Buenos días. Bendición, mamá. Que te bendiga, mi hija. ¿Cómo estás, Eternel? Bien, gracias. Te traigo unas frutas, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Hoy estoy un poquito más animada. Estuve caminando. Hoy estás bella porque te quitaron esa venda bebida. ¿Caminaste? Sí. Bueno, ahora te levantas otra vez y caminas otro poquito. Ok. ¿Sabes, mi esposa? También te compré unas gatas bien bonitas. Gracias, mamá. Mira, ¿sabes quién estuvo por aquí? Antonieta. Vino a despedirse. ¿De veras? Sí. Me voy esta tarde en el vuelo 411. Se va. Se va. Falta tan poco. Dentro de algunas horas, la habré perdido para siempre. Tal vez no la vea nunca más. Aquel país está tan lejos. Será tan difícil buscarla. Si quisiera... Ya ves. Tú no me abandonas, Héctor Luis. Eres el único que siempre ha estado pendiente de mí. La última vez que me vi. Dime. ¿Cómo pasa tu vida sin mí? Yo, sin tu amor, ya no puedo vivir. Me voy, Héctor Luis. A menos que tú me pidas que me quede. Dios mío. Ya se debe haber ido. Te quiero, Héctor Luis. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Aló? Patrón. Le habla Hilario. ¿Qué hago, Hilario? Mira, te traje esta la camioneta. Sí, sí, mire. Aquí estamos a su disposición. ¿Te le ofrece algo? Sí. Necesito que te vengas de inmediato, Hilario. Lo más pronto que pueda. Por favor. Te espero en la puerta de la clínica. Como usted mande, patrón. Voy saliendo para allá enseguida. Bueno. Señora Castañeda. Dios bendiga a su hija. Beatriz. Es una persona especial. Mi hija y don Héctor Luis. No sé qué se hizo. Yo me dormí y él estaba aquí. Pero después cuando desperté, mi mamá me dijo que había salido. Te acomodé a la muchachita y a la cita para que no se te vaya a caer esa. Ah, caramba. Y por lo visto ya estás hecha tú una experta, no juegue. Camina para allá y camina para acá. Y ya más o menos sé dónde está todo, Mayita. Bueno, pero no se esfuerce mucho, mi amor, porque dentro de poco va a salir de aquí. ¿De verdad? Sí, de verdad. No le quería decir nada. Qué conchole, no te pones entusiasmada y bueno. ¿Y dónde escuchaste eso? Unas enfermeras que estaban hablando ahí en el pasillo. Cuando yo pasé con Andrés Estefanía, una le decía a la otra. Ay, ya se va a ir de aquí. En la Alondra, la Alondra se nos va. Sí, ya la van a la de alta. Y la otra enfermera le dijo. Bueno, esa no se me va sin firmarme un autógrafo. Ay, ya lo que dije que hubiera sido así. No importa, Mayita. Seguramente esa enfermera se le olvidó que yo estaba ciego. No, mi amorcito. No recuerde eso ni me lo diga. Yo lo único que quiero es saber cuándo voy a agarrar a esa persona que te hizo ese daño, mi amor. ¿Qué es lo que se siente durante las declaraciones? Lo que pasa es que lo quiere saber todo. Maruja, es inconcebible lo que ha hecho Erika. Yo la conocía, sabía que era una mujer fría, egoísta, calculadora, de malos sentimientos. Pero atreverse a planificar un crimen así a sangre fría. Ella es doblemente criminal. Porque lo hizo premeditado, con sangre fría. Se sentó a esperar. Ay, Dios mío. Esto, esto es una pesadilla. Sí. Una pesadilla que comienza justo en el momento cuando llegan esas dos mujeres a vivir a esta casa. Y termina con mi hija ciega. No, no, Maruja. Eso es transitorio. Hoy estuve hablando con el doctor Carlos Velázquez y me lo reconfirmó. Pa, ¿qué te iba a ver otra vez? Con toda seguridad, Maruja. Lo que pasa es que este es un proceso muy lento. Hay que esperar que la inflamación de los órganos era. Por cierto, Maruja, te traigo otra noticia. ¿Sabes qué? A Beatriz le van a dar de alta, ¿no? ¿De verdad? ¿Cuándo? Posiblemente hoy. Ay, Dios mío. Qué bueno. Estoy loca que esté aquí en la casa con su hija y conmigo. Yo sé que se va a sentir muy bien así. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Yo, mi amor, yo, porque te vi caminar así con tanta seguridad que creía que había recobrado la vista. No, es que ya sé dónde está todo. Ay, niña, más rápido. Imagínate, porque soy yo, porque si llega ese otro, pues, piensa que tú estás viendo de verdad que ya puedes ver. Te tengo una buena noticia, ¿a qué no adivina? ¿Qué, maíta? Firmaron el alta. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? O sea, ¿ya puedo irme? Sí, ya no podemos ir. Mire, ¿quieres que recoge todas las cosas? Claro, maíta, sí, recoge todo, pero... Mira, voy a llamar a la señora Maruja para avisarle, ¿oíste? No, 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 no. Vamos a esperar a que Héctor Luis llegue para decírselo. ¿Y qué, Arturo? Tú también te vas a quedar a ver la función. Hola, querida tía. Ya vas a ver lo que es bueno, ¿viste? Esto es peor que un café con leche. ¿Me llamaba, señora? Sí, mira. Señora, me contó ya que por la radio dijeron que la señorita Erika había sido la que... Un momento, te quiero pedir, por favor, tanto a ti como a tus compañeros, que no hablen de este tema. No quiero que sea tocado. Sí, señora. Y avísale también que mi hija fue dada de alta y a lo mejor hoy mismo va a estar aquí en la casa. Eso sí me gusta, que la señorita Beatriz vuelve con sus padres. Cuando ella estuvo aquí, ella y yo nos llevábamos muy bien. Solo había una cosa que no me gustaba. ¿Qué cosa? Que me llamaba India. Ya sabes cómo es mi hija. Por favor, quiero que arreglen el cuarto donde está la niña. Pongan una cama para Beatriz. Y otra habitación sencilla para la señora Miguelina, por favor. Ok, muy bien, señora. Con su permiso. Gracias, India.